¡Hola a todos! Soy Johnny y hoy les tengo un gameplay de... A ver si dejamos de caer por las nubes... De Donkey Kong Country Tropical Freeze Hace mucho no jugaba un juego de Donkey Kong Bueno, en gameplays yo creo que nunca lo he hecho, si no me equivoco Nunca he jugado el Tropical Freeze Así que... Vamos a jugarlo el día de hoy Eh... Dejame un segundín... Ok Vamos a ver, vamos a ver a qué pantalla nos vamos Este... Tentáculos temibles suena interesante Yo ya lo pasé, pero está cool mostrarles un par de pantallillas Porque hay gente que no lo ha visto, bueno, y si quieren ver más de Donkey Kong por cierto Recuerden ponerlo en los comentarios, es muy importante eso Porque cuando ustedes opinan es cuando yo sé si verdaderamente ustedes quieren una u otra cosa ¡Ey! ¡Vamos, mono! ¡Uy! ¡Jua! Ok, estoy acordándome los controles porque... Ok, muy bien ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! ¡Ay, Dios! No me acuerdo cómo me agarraron las dianas Espero que eso no sea un problema en esta pantalla ¡Ay, hijo de madre! Ok, un segundín Ok Perdón, eso estaba ajustando una cosa en la grabación del video antes de que saliera algo mal ¡Ay, Dios! Esas mierdas sí que tienen alcance Y no parece que tenga nada de alcance, es la peor parte Sí, es con ZR que uno se agarra Esa era mi sospecha ¡Ay, la música de Donkey Kong Country Returns! Bueno, de Donkey Kong Country en general Es tan tan buena Y perdón porque ustedes no la pueden estar escuchando porque Nintendo es un poco necio con eso, la música ¡Vamos, Dixie! ¡Ah! ¡Ah! Me tira el apocalipsis Ok, vamos, Dixie, vamos Es en serio, Johnny, es en serio No, 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 no Ok, vamos Ok, vuelténse, P.C. esa espada Bueno, P.C. cierra Vamos Lori Bien, check point, bien cerdito Oh por Dios, se empieza a destruir todo Para los que se preguntan Estas burbujas de aire son las que me dan el aire Para continuar Eh, Dixie otra vez Ay, Dios Ah, un pulpo gigante Ay, jue... Ah, Dios, 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 me alcanza la tinta No Perdón, Dixie Vamos Vamos, 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 vamos Ok Ok, vamos Vamos Ay, no logré agarrar la O Ok, vean que aquí está el pulpo de cerrar observándome Ay, 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 no, 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 por favor, no Bien Oh, Cranky Kong Cranky Kong y yo Creo que está muy claro que hace mucho no juego a esto Hey, otro checkpoint Ok, vamos, Cranky Kong Ven, aquí se cura Ah, por Dios Qué tristeza Estoy... Perdí rapidísimo a Cranky Kong La tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta... La tinta, la tinta... ¡Ah! Por Dios ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! Ay, hueco Puta, vamos No, cuidado No Bueno, menos tenemos checkpoints Es lo que me hace feliz Al agua Ok, antes aquí es donde estaba con Cranky Kong Iniciando Y aquí me dan a Otra vez a Cranky Vamos a llegar lejos O no, también es una opción Vamos al límite Donkey Kong extremo Ay, Dios Creo que estoy viviendo demasiado al límite Vamos, vamos Simio Ay, esa cochinada rebotó Bueno Otra vez Ok, vamos Cranky Tú y yo, yo y tú Los dos Ay, ahí va Cranky Golpea Dios, 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 Dios Dios Me salvé No sé cómo No sé cómo No sé qué acaba de suceder con la vida A la mierda A la mierda Vamos, vamos No No, no Estúpido tentáculo Suba, suba, suba Vamos ¿Qué pegó? ¿Qué pegó? Bueno Vamos Una más Estos vamos a sacar a Diddy Kong No, no, no Podemos Cranky Cranky y yo somos el equipo El Dream Team Vamos 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 Cranky vamos Todos canten Cranky Digan Cranky en los comentarios Wow Que manejo, por Dios Que manejo Wow 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 Ah Vamos Vamos Simio Uh Ah Era mucho pedir ya Oh Dios Las paredes Cierran ¿Pero qué es esto? Quieren matarme Oh Maldito pulpo de mierda Fuck Ahí está la última bomba Si Bananas Soy muy poderoso Que buen nivel Y bueno Eso es todo por este video Si les gustó Donkey Kong Country Tropical Freeze Recuerden mandarme Bueno Poner un like Suscribirse Y decirme abajo en los comentarios Quiero ver más Donkey Kong Johnny Por el amor de Dios No puedo esperar A ver el próximo pulpo O lo que fuera Y O pongan Hashtag Cranky En algún lado Yo estoy seguro Que eso será Famoso algún día Y Y bueno Y bueno Y bueno Eso es todo por ahora Los veo En el próximo video Adiós Un saludo Y yo Y yo Gracias por ver el video.